Ahora hay una cosa que pueden decidir, me ha tocado mucha gente que se me acerca joven, que están muy indecisos justamente en eso, en irse por el audio en vivo o por el estudio. Y como saben que yo hago las dos, es una de las cosas que me preguntan mucho. ¿Lo adaptaste? Lo adapté en el tercer piso y construí un estudio bien hecho, sonorizado, para mezclar, solamente para mezclar. No traque, no grabación. Tengo un pequeño boot para poder hacer cosas, para grabar una voz. Pero más que nada, llegar con el material, la sesión y mezclarlo. Lo construí bien, lo hicieron para eso, el diseño, la acústica. Y tuve la suerte que funcionó muy bien, es un estudio pequeñito, pero realmente funciona bien, todo lo que sale de ahí funciona bien. Porque la gente te ve a ti. O sea, no contratan el estudio, contratan al Lalo de la Aguila. Sí, y en realidad lo que pasó en el negocio de la música, por lo menos del lado de los ingenieros, fue que el estudio se volvió como una herramienta. Es parte de mí, no es un estudio que yo rente a alguien más. No sucede realmente. Es cuando yo, alguien me busca para trabajar, el estudio está incluido en mi trabajo, en el presupuesto. No es que yo les diga, bueno, yo les cobro esto por el estudio. Eso desapareció. Eso desapareció, sí. Hay algunos estudios grandes que obviamente conservan de esa manera el formato porque es el bueno. Pero ya para, en mi caso, en las mezclas, realmente esto es lo que me entra en una canción y la escucho y digo, bueno, yo la puedo mezclar en un par de días y a partir de ahí hago un fin, ¿no? Pero el estudio se volvió realmente mi herramienta, ¿no? Es parte de mí, de mi carrera, no es un estudio aparte, ¿no? Entonces, es algo que es fácil de controlar, está en casa, está a la mano y con esta vertiente que tengo yo para ser audio en vivo también, la decisión fue ponerlo en casa porque si no, yo iba a estar de gira y el día que regresaba me iba a ir a un estudio que no estaba en mi casa. Entonces, no iba a estar con mi familia. Bien pensado. Yo tengo un par de hijas todavía chiquitas en la escuela, entonces las necesito y quiero ver. Es tu solución de vida y tu calidad de vida. Sí, era la manera de hacerlo. No es la óptima porque obviamente uno necesita de repente estar fuera de casa para el trabajo, para concentrarse bien, pero no me puedo quejar, es bastante, digamos que es un 80% acertada la fórmula, ¿no? Sí, 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 balanceada. Se balancea muy bien, no nada más en el logísticamente hablando del trabajo, sino en gastos. Claro, eficiencia. Eficiencia, todo se mezcla de una manera que nos conviene. Por lo mismo que te digo, la manera de cobrar es así, entonces es muy difícil tener un estudio donde tú tienes que pagar toda la renta del lugar y aparte cobrar tu trabajo, ¿no? Entonces, la solución fue esta y entonces hago las dos cosas. Hago muchas giras y hago mucho estudio. ¿Qué has hecho relevante en tu estudio? Bueno, tuve suerte y apenas empecé el estudio que ya tiene 11 años más o menos. Me acuerdo que me contabas. Sí, 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 bueno, ustedes me ayudan muchísimo y fueron uno de los primeros. Pero ya son 11 años. Sí, ya son 11 años. Ahí pude hacer ya varios discos que les ha ido muy bien, que yo estoy muy contento con el resultado. ¿Premiados? Premiados, por ejemplo, el de Natalia Lafourcade, cosas con Zoe, con Mon Laferte, Pepe Aguilar, mucho rock. Hago realmente lo que más hago es como rock, rock alternativo. Así que casi todas las bandas de la ciudad he hecho algo con ellos. Han pasado por tus manos y por tus orejas. La verdad, con mucha suerte lo digo, o sea, que he podido, desde el día que arranco el estudio, funciona y he podido hacer una cosa que no es tan fácil, pero es combinar las dos cosas, poder poner en stand-by de repente el estudio cuando me tengo que ir de gira 30 días. Eres un caso único, Lalo, no conozco a otro que lo haga así. O también, o con éxito. Hacerlo se antoja fácil. Cuando se tratan de jugar ambas materias, que son diferentes, parece que no, pero son muy diferentes, no tienen éxito. Sí, no es fácil y yo creo que yo tomé la decisión de hacerlo porque ambas me gustan mucho, ¿no? Ahora sí ya tengo muy claro que la gira ya es lo que quiero empezar a dejar de hacer. ¿Por qué la gira? Mira, tiene muchas cosas. ¿Por qué me sigue gustando? Es muy matado, no se come bien, se viaja mucho, mucho aeropuerto, mucho avión, muchos cuartos que no sé ni dónde estoy. Claro. Pero claro que también muchas satisfacciones. Cuéntanos. Mira, hay cosas todavía que es lo básico que es el momento del show, todavía es muy gratificante. Te sientes bien. O sea, en el show hay mucha energía con la gente, la gente va a pasarla bien generalmente, o sea, como que no hay casos donde recibas mala energía de la gente, entonces estás en un lugar donde hay mucha energía. Y te carga. Te carga. Si tienes la suerte de estar con un artista que te guste trabajando, que te guste lo que hace, que lo haga bien, bueno, se juntan muchas cosas que es muy difícil dejar de repente del lado profesional. Después este lado, cuando estás de gira, haces amigos muy íntimos porque estás de viaje con gente todo el tiempo. Muchas horas juntos. Entonces, yo, mis amigos cercanos son mis amigos de gira. Desayunas, comes, cenas, convives. O sea, convivo a veces, en años de gira, a veces convivo más con esas personas que con mi familia. Entonces, las tengo que escoger bien. Así son. Claro. Entonces, también se vuelven como medio tu familia, después los conservas y los integras a tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, ya es como más difícil aún saber si vas a tener una gira donde aparte va a estar gente que te llevas bien, que son tus amigos, bueno. Es lo que te hace salir, hacer la maleta y emprender el viaje. Sí. Y después el estudio me gusta más. O sea, a estas alturas me gusta más, lo disfruto más, es como más gratificante para mí y le encuentro todavía un poco más, un grado más alto de donde yo puedo experimentar y hacer cosas como, como, en la parte de lo en vivo hay un momento donde ya no hay más que hacer. No, hay mucha logística. La tecnología ha ayudado muchísimo ahora que puedes ensayar todo, puedes programar todo y puedes llegar realmente a resultados que antes no se llegaban, ¿no? Una precisión. Una precisión. Y si tienes la suerte de estar ya en una gira como de alto nivel, donde ya viajas con tu consola, viajas muy cómodo. Llegas exactamente a mezclar. Como me decías tú ahorita, que es las malas cómodos. Todo ese tipo de cosas ya, por supuesto. Se van superando. Se van superando si estás ya como en una gira de buen nivel. Viajas con tu consola, viajas con tu equipo, viajas con todo, viajas con tus amigos y el show es irlo a repetir realmente. Pero, decía yo, te clavas en la mezcla, te clavas en el sonido. Te clavas, pero te clavas unos días antes, durante mucho tiempo. Es una preparación de un mes, un mes y medio, dos meses, pero después del show 12, 15, digamos, ya no hay mucho más que moverle, más que correr el show, ¿no? Si todo está funcionando bien, tú vas corriendo el show. Entonces, ahí hay un momento donde la... Hay un hasta aquí. Hasta aquí, ¿no? Y en el estudio... El estudio te permite experimentar. Te permite hacer más cosas. Es más controlable. Más controlable. Que el en vivo. Es más tu tiempo, porque eres tú, tú decides un poco. Totalmente. Allá, pues, el de video, el de iluminación. Ahí tienes un jefazo, que es el production manager, que está con el látigo. Y la fórmula de estudio, por lo menos la mía, es bastante cómoda. Es como yo hago la mezcla, prácticamente no veo a la gente con la que trabajo. O sea, me junto muy poco. ¿El productor chance? Generalmente es una charla antes de que me den las cosas. ¿Qué toque quieren? Por dónde tenemos que hacer las cosas. O sea, puede ser realmente en persona o puede ser por teléfono. Y yo me arranco con el trabajo. Unos días después desentrego algo. Ellos me dicen si voy bien. O habrá algún ajuste, algún cambio. O habrá algún ajuste, vuelvo a hacer otra. Y se acabó. Generalmente estoy muy cerca y me dicen, ok, nos juntamos la mañana del lunes. Le damos cinco o seis horas y acabamos la canción. O dos horas, tal vez. O tal vez una, si estamos cerca, ¿no? ¿Qué hay de lo frío del estudio que se dice un poquitillo? Sobre todo comparando con el en vivo. Es más frío. ¿Qué dices? Depende de qué estudio. Depende de quién lo haga. Depende de la música. Depende de muchas cosas. Sí, depende de cómo hagas el trabajo y de qué tipo de estudio y qué tipo de ingeniero seas. Si eres un ingeniero que te toca hacer trabajo como tal vez en una televisora o en una estación de radio donde repites mucho lo mismo, pues te puede aburrir, obviamente, ¿no? Aunque estés grabando. Pero aquí en lo que hace hay mucha creatividad. Sí, cuando se trata de música, pues prácticamente todas las concesiones son un universo. Entonces la creatividad depende ya mucho de ti y del artista. Entonces ahí hay muchas opciones que en el en vivo se acaban en algún momento, ¿no? Todo está, sobre todo en el en vivo de ahora, que está, la idea es controlar todo para dar un mejor espectáculo y que el espectáculo esté realmente controlado. Entonces, como se están llegando a esos niveles, el nivel de creatividad lo alcanzas el día que arrancas prácticamente la gira. Después ya te enfrentas a resolver los problemas para que la gira corra como debe de correr. Pero no vas a ir a inventar nada al teatro, no sé qué. Ahí se trata de mantener el nivel. Mantener el nivel. Llegas un teatro y dices que tenemos este problema acústico, pero con lo que yo traigo de la mezcla va a funcionar perfecto. O llegas a un festival, hay que adaptarse, en fin. Cambió muchísimo, muchísimo. Cuéntanos de las giras. Hablamos de la grabación y que has hecho de grabaciones, grandes artistas. De las giras, ¿cuáles son los artistas que has girado, que has llevado? También estoy muy en la línea como del rock, obviamente. Trabajé mucho con Cecilia, con Jaguares, con La Barranca. Después ya un poco más nuevo, empecé a trabajar con Zoe, que la relación empezó justo en el estudio, en el submarino del aire, que ahí empecé a grabar los discos de Zoe y después me hice el ingeniero de sonido de sala de ellos. Y me pasó mucho con los grupos que grababan. Casi todos los grupos con los que grababa, empezaba yo a hacer los shows también con ellos. Hasta que se empezó a hacer demasiado y tuve que escoger. Y empecé con Zoe y llevo muchos, muchos años con ellos. Con Jaguares estuve muchísimos años. Y últimamente estoy haciendo, he hecho una gira de Hash, que lo disfruto mucho porque es un género que no había hecho. Muy exitoso, ¿no? Es la gira más exitosa que ha habido en muchos años. En México y en Sudamérica. De Latinoamérica. Lo leí. Claro. O sea, realmente grande. Y empezó chiquita y ellas son un ejemplo muy bueno de invertirle al show. Ellas siempre están con la idea de mejorar, de hacer cosas más nuevas. Y para esta gira ellas dijeron, ok, lo que hay que hacer es poner todo esto para hacer show. Vamos a hacer los show. Vamos a subir de nivel en todo sentido, como del espectáculo. Ahí empecé a trabajar con ellas. La gira subió bastante y fue un éxito. Y hicieron 200 shows, una cosa así, de la gira. Ahora están de vacaciones, por suerte. Y estoy haciendo la gira de Anato Roja. Ay, qué bien. Que también me encanta, me gusta muchísimo. Mucha calidad. Mucha calidad. Es una persona increíble. Es muy profesional. Las canciones me gustan muchísimo porque son canciones con las que yo crecí. No es el género que me guste tanto ahora, pero las escucho. Pero son parte de tu vida. Son parte de la cultura del pop en español, realmente. Y sé de ella que también busca excelencia en los espectáculos. Sí, siempre es así. Es una persona muy admirable que con la carrera que tiene, siga siendo tan clavada y tan profesional. Tendría que estar un poquito más relajada, pero no está relajada. Y está súper sobre ahí de que todo salga muy bien. Entonces, estoy muy contento porque siempre tengo suerte de caer en giras donde coincide muy bien con la gente, con la gente que trabajo. Me la paso muy bien. Las disfruto un montón. Y aporto bastante para que la gira le vaya yendo. Luzca y alcanzo el nivel. Ver eso, pues, es más que... Te llena. Pero ya juegas muy bien por lo que yo siento con quién y qué giras. Para tratar de quedarte más en el estudio y en casa. Eso es lo que estoy haciendo. Por ahí vas. Ahora soy esta de vacaciones. Vamos a hacer unos cuantos shows ahora de un formato acústico que fue una gira también que hice del MTV Unplug, que fue muy exitosa. Era una gira que íbamos a hacer 10 shows porque habían grabado ese programa y se hicieron 140. Y entonces ahora se cumplen 10 años y vamos a repetir 5 shows para esa gira. Y después sigo con lo de Ana Torroja porque Zoe está acabando un disco y seguramente a finales de este año o el próximo año empezará gira. Entonces, yo tengo que administrarme muy bien porque cuando arranca Zoe, generalmente arranca con mucho trabajo. Mucha chamba. Te absorbe totalmente. Me absorbe mucho y tengo que. Entonces, a ver si esta gira puedo empezar a hacer un poco menos del en vivo y un poco más del estudio. Muy bien, Lalo. Pues muy interesante. Muchas gracias. Para terminar, quisiera, para la gente que nos ve por primera vez o que está empezando en el espectáculo en audio o en tantas ramas del espectáculo que, como hemos dicho en diferentes entrevistas, se ha ido profesionalizando. ¿Qué consejo les puedes dar a los chavos que empiezan o a los ingenieros que empiezan? Pues, pensando en en vivo, no les puedo dar el consejo más que decir que lo aprovechen porque la tienen bastante más fácil que antes. Realmente tienen como la tecnología de su lado era bastante más complicado, no hablando de hacerlo bien, sino de lograr hacer ese trabajo antes con la tecnología que había hace no mucho, hace 10 años. Ahora está muy bien. Entonces, ellos tienen que aprovechar, la gente que está empezando a hacer audio, tienen que realmente aprovechar eso y ser muy necios en que, habiendo tanta industria ya en el país, ellos pueden empezar desde abajo y tienen que ser perseverantes y no tienen que pensar que. Porque, más bien, lo que quiero decir es que al haber tanta tecnología, la gente nueva se confunde que puede llegar a la tecnología muy rápido y que teniendo la tecnología los va a hacer un ingeniero ya capaz en ese momento. Porque realmente la tecnología te ayuda mucho y puedes hacer que sucedan cosas que suene bastante bien sin ser alguien con mucha experiencia. Sí. Entonces, eso confunde mucho a las personas nuevas que están haciendo esta carrera, ¿no? Como que piensan, porque llegas a una consola que realmente ya suena muy bien, con un micrófono que suena muy bien, con un PA que suena muy bien y tu resultado es que suena bastante bien. Después está hacer una gira, hacer la mezcla, planear cómo quieres que suene la gira, toda otra cosa que solamente la experiencia te lo puede dar. Cambian las variables y ahí reprueban. Hay mucha gente donde se vence muy rápido de eso, entonces, no, tienen que estar ahí. Y también ahora hay una cosa que pueden decidir. Me ha tocado mucha gente que se me acerca joven que están muy indecisos justamente en eso, en irse por el audio en vivo o por el estudio. Y como saben que yo hago las dos, es una de las cosas que me preguntan mucho. Y entonces, a muchos los he ayudado a darse cuenta que es lo que les gusta. O sea, algunos que siento yo que tengo química y ellos conmigo, los invito a algunos shows o los invito al estudio y ellos se han dado cuenta que no quieren hacer alguna u la otra. Ya tengo un par de ejemplos que les he ayudado como a decidir. Orientación. Ah, no, no, tengo que viajar tanto, ¿no? Ya, ya, ya. La verdad es que no, 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 yo prefiero el estudio. Ok. Porque ya se dan cuenta realmente qué tienen que hacer o el trabajo duro. Porque si empiezas, no como ingeniero, sino empiezas haciendo un puesto más abajo, pues vas a tener que trabajar un montón. Entonces, cuando se dan cuenta, dicen, no, ok, yo prefiero estar en un estudio, ¿no? Yo no quiero estar de gira todo el día o todo el año y quiero hacer mi trabajo en el estudio y se decide, ¿no? Por último, consejos para vivir en paz, para balancear como tú lo has hecho en la casa, el estudio y el en vivo. Ay, ¿cómo resolverlo? Pues es difícil y es uno de los problemas más fuertes a los que nos afrontamos, los que hacemos giras en cualquier puesto. No el audio, porque nos damos todos, el que hace el video, el que hace la producción, el que maneja a todos, ¿no? Sí. Pues es regresar lo más que se pueda, ¿no? Yo siempre me regresé en el primer vuelo, por ejemplo. Hay gente que se regresa después, prefiere descansar en la gira y llegar descansado a su casa. O turistear, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo medio un arreglo que es cuando llego a casa, después de gira, el primer día, como que no me pelan mucho a propósito. Saben que... Porque, sobre todo, si regresas de muchos días... Saben que estás... Vienes en otro lugar. O sea, es muy difícil bajarte de un bus de 40 días de una gira y llegar a donde están tus dos hijas brincando, esperándote que llegues y que sea muy natural y rápido la integración. No, no es así. Sí. Tendría que ser así, pero la verdad es que no es así. Tú vienes de 40 días de estar con otra familia, de estar haciendo un trabajo todos los días y después estás en tu casa, ¿no? Entonces, equilibrar eso es difícil, pero yo lo que hice siempre fue regresar lo antes que pude y me funcionó. En el estudio, ¿cómo hacer para ponerte cierta disciplina, imponértela, los horarios y no por la cercanía, pues dormir casi en el estudio? O sea, ¿cómo decir? Se desayuna, se come y se cena juntos. ¿Cómo las...? Yo siempre he sido menos diurno que... ¿Cómo es? Nocturno que... Eres más matutino. Soy más matutino que nocturno. Entonces, naturalmente se me dio que yo en la noche ya no llego a muy... O sea, eres normal. Soy normal, sí. Eres normal. Siempre que me ofrecían o siempre que hice sesiones de noche me costaron mucho trabajo. No lo hago hace mucho tiempo. Trabajas a las horas hábiles. Y con familia te obligan a trabajar un poco más todavía a esas horas o organizarte. Por ejemplo, yo a veces trabajo en la semana mucho a partir de la noche, pero son dos o tres horas solamente, pero que me rinden mucho. En el momento que mis hijas se duermen, yo ya planeo, subo trabajo y son tres horas que me concentro realmente en ese trabajo y me resultan mejor que si estoy cinco o seis horas con mis hijas ahí tratando de ser papá. O mezclando las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, mejor acabo eso y empiezo lo otro. O muy temprano en la mañana. O sea, teniéndolo en casa, tú planeas tus horarios y funciona. O sea, realmente puedo planear, puedo trabajar con gente en el estudio sin que esté mi familia. Realmente, toda la mañana están mis hijas fuera. Entonces, claro, cuando tengo que ver gente, va la gente en la mañana. Bien. Entonces, es cosa de organizarse. Sí se puede, pero hay que, es uno, un esfuerzo más de los que requiere hacer este trabajo. Disciplina. Disciplina. Felicidades, Lalo. Felicidades y gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por tus consejos. Gracias por tus anécdotas. Gracias. Un ejemplo para muchas personas. Decía yo, una persona muy humilde. Tiene Grammys en su casa, yo lo sé. Lo hemos entrevistado en el papel, en las revistas, en las hojas de las páginas de Soundcheck. Y ahora regresamos en video con Soundcheck TV. Y se repetirá seguramente porque hay muchas cosas que quedaron en el tintero. Esto es una probadita solo de Lalo del Águila. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Seguimos. No dejen de vernos, por favor.